Señoras y señores, Comercial El Mayoreo está en otro lugar Allá es Repuestos City, esta es la calle que va a llegar a las comidas chinas Y aquí exactamente, tenemos para allá, está Comercial El Mayoreo Antes recuerden donde estábamos, allá atrás del portón de la terminal de buses Pero ahora estamos en nuestro local Y acá nos va a recibir como siempre Alejandra La chica que tiene toda la información de los precios Alejandra, ¿cómo está? Sí, señor Pase adelante, Víctor ¿Qué tenemos, Alejandra? Nos contamos con variedad de partos aquí Vamos a verlo Mire, usted quiere crecer, quiere poner un negocio Ya no quiere depender de nadie No quiere que lo manden Ya no quiere tener horario yuca Pues acá está el local para que compre sus partos En partos somos proveedores directos Y también contamos con más de 16 códigos en oferta Muy bien, vamos a ver ¿Qué tipo de ofertas tenemos, Alejandra? Contamos con el fardo de niños El número 2 que está a 2,500 Costaba 2,800 Muy bien, a ese fardo de niños ¿Cuánto se le puede hacer, Alejandra? Se le puede hacer hasta el doble ¿Verdad? Y más Oiga bien, perfectamente Contamos con variedad de partos Como ser mitos, económicos, mitos premiums Zapatos, ollas Fartos de carteras Tenemos variedad en fardos También contamos con fardos para personas embarazadas de maternidad Miren Fardos también, miste atlética Que son fardos también para personas que van al gimnasio Que les puede hacer una buena ganancia Perfecto ¿Cuánto se le puede hacer más o menos, Alejandra? Una ganancia aproximadamente del triple al doble ¿Yo pago por cuánto este? 3,900 Estaba 4,000 ¿Y le hago? 900 Le hace el doble o el triple ¿Por qué? Porque sacan alrededor de 200 a 220 piezas Pero sin abusar de clientes ¿Una prenda cuánto puede andar? En unos... Mira, su costo le va a salir unos 20 lempiras a 30 lempiras Y acá tenemos fardos de zapatos, Alejandra ¿Y estos fardos cuánto valen y cuánto le podemos hacer? Más o menos Miren, esos que están en descuento, ¿verdad? Esos... Los zapatos Están en 2,135 Ajá ¿Verdad? Son de 50 libras Y les sale zapatos mixtos De caballeros Damas y niños Perfectamente Cantales, tacones Les sale de todo Esto es lo que es esta talla plus Que vale 900 lempiras Este fardo ¿Qué quiere esta talla plus? Talla plus para gente gordita Hermoso, ¿verdad? Rellenito, gordito, sexy Sale de dama, caballero Vestidos, pantalones Ajá Muy bien De 50 libras Son de niños Son económicos Ajá ¿Y estos en cuánto valen? 1250 ¿Y en cuánto se le hace? Este se le hace también un doble Triple Porque salen como alrededor de unas 100 piezas 120 piezas Son las joyas también Ajá Y estas joyas ¿Cómo corre el agua que Alejandrita? 1350 De 50 libras Le salen hoyas, frideras, tapaderas ¿Y en cuánto se le hace a la olla? También le sale alrededor el costo de la olla como a unos 40, 40, 50 lempiras Oiga bien Y le puede hacer buen billete, ¿verdad? Le puede hacer buena ganar Le contamos con variedad de descuentos Somos proveedores, ¿verdad? Directos Somos revendedores Contamos con variedad de fardos También contamos hasta con juguetes Ajá ¿Y cómo está este de los juguetes? Exacto Cuesta 2,100 Y le sale juguete de todo tipo ¿2,100? Sí Para niños y niñas De todo tipo Si usted va a regalar Si usted va a vender 2,100 pesos Y le salen como arroz Para comunicarse con Comercial El Mayoreo, Alejandrita Nos pueden escribir Nos pueden llamar al 99-58-56-38 Y al 88-04-2040 ¿Horario de atención? De lunes a viernes De 8 a 5 Y los sábados Hasta el mediodía Recuérdenlo bien Somos Comercial El Mayoreo Ahora en otras instalaciones Con los mejores precios En venta de fardos Totalmente Originales Y Americanos